Los próximos 13 y 14 de febrero llegarán un año más RetroAuto y MotoGalicia, la sexta edición del Salón del Vehículo Clásico y de Época. Por segundo año consecutivo, Vigo y su recinto ferial serán los encargados de acoger este evento, una oportunidad única para que los amantes de los vehículos clásicos disfruten de este monográfico que el año pasado conseguía reunir a más de 14.000 visitantes y que se convertía en el referente en el norte de España y Portugal. Una feria con una clara tendencia comercial, donde se podrán vender coches y motos de época y colección y en donde además se habilitará un área especial de mercado de piezas, recambios, complementos, ropa, merchandising y objetos coleccionables de marcas. Entre las actividades destacadas, los homenajes al del Tona, el Ancia Delta HF Integrale, además de una retrospectiva sobre BMW centrándose en el M3 por su trigésimo aniversario. El IFEBI también contará con un stand de los modelos que cumplen 25 años desde su presentación en el primer salón del automóvil de Vigo. Otra primicia de Retroauto Galicia será la exhibición del Alpinche, que en su día pilotaba el ourensano Stanislao Reverter, un vehículo de competición que actualmente se encuentra en proceso de restauración. El toque deportivo lo pondrá la décima edición del Rally Primavera. Gracias. Gracias.